¡Hola! Hoy es un día muy especial para mí, amigos, porque hoy es el primer evento al que me invitan gracias a las redes. El evento se llama Holy Moly, es de electrónica, de Tech House, y van a ir varios artistas súper padres como Matt Rodham, Mr. Pig y Tom & Collins. Empecemos con el Get Ready With Me. Les voy a enseñar cómo hacer este make-up. Vamos a empezar con la misma sombra que tenemos de blush, la mía es esta, y la vamos a poner con una brocha esponjosa, como esta. En toda la cuenca, como sombra de transición, en toda esta parte. Bien dijo mi navita. Vamos a tomar un rosa así, más fosco. Y lo vamos a concentrar aquí afuera, hasta que te quede así, más intenso de acá que de acá. Luego vamos a tomar una de estas brochitas, y vamos a poner una sombra de brillos, yo creo que... esta, esta rosita. Esta la vamos a poner solo al inicio del ojito. Y vamos a llevarlo aquí hasta el lagrimal. Y siguiendo con el lagrimal, vamos a hacernos un delineado por dentro, para que el ojo se nos vea alargado. Yo uso este de NYX. Y ya viéndolo, siento que me hace falta un delineado, entonces lo vamos a seguir. Yo hago el delineado viendo hacia el frente. Así. Haces una línea. Y cuando la tienes así, la conectas hacia tu ojo, viendo así en frente todo el tiempo. Te va a quedar un triangulito que solo llenas. Ahora, con una mini brocha, voy a tomar un café. Así. Y lo voy a poner aquí, conectando a la parte de abajo del ojo. Y siento que no me quedó tan limpio, entonces con agüita micelar, vamos a limpiarlo. Pestañita postiza. Y listo, amigas. Así que del look final, comentenme qué opinan. Ya entramos. Miren, nos dieron estos lentes, no sé para qué sean, pero... Yo traigo los lentes. Muy fashionista. ¡Ah, se pasará! Y bueno, el día de hoy son la cáncer, un abierto y un abierto. Y otro cáncer hermoso. Vendecí dentro de los cáncer. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuimos las sobrevivientes como siempre Como siempre, las más aferradas Las reales ¿Los demás? Murieron temprano ¿Cuál fue tu parte favorita? Esta última Sí, Matrod estuvo muy bueno La verdad, ya lo habíamos visto Por eso sabíamos Pero la verdad estuvo mejor esta vez Tocó mejor que Nidisi Me gustó más Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias Síguenos en nuestras otras redes Y comenta un emoji de un eloki Te quiero mucho Miren la vista Yo tengo los párpados medio caídos ¡Suscríbete! ¡Gracias!